3 hectogramos, 6 gramos, 4 decigramos por 7, pero tienes que dejar en gramos, ¿tú cómo lo harías? Pasaría la 3 hectogramos, 6 gramos, 4 decigramos, a gramos y el producto es 7. Vale, ¿y cómo lo pasas a gramos? Sería 300 gramos, 6 gramos, y 0,4 gramos, muy bien, 0,4 gramos, y esto es decigramos, de cada gramos es con A, y son 10, esto es la décima parte, entonces serían, yo prefiero ponerlo así, ¿quiere que te diga? Yo pondría aquí, 3 hectogramos, 6 gramos, 4 decigramos, aquí un 0, serían 306,4 por 7, agarra el buribete. Serían 2.142,8 gramos, ¿vale? Y si te lo piden en otra unidad, serían 142 kilogramos, 2 decigramos, que te lo piden en kilogramos, serían 2,142,8 kilogramos, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?